¡Hola! ¿Qué onda? ¿Cómo están? Aquí el Kotomotrix Hiciendo un video... Típico... Típico video que... Habla de... ¿Por qué no subimos? No... No sé, no exactamente... Está ocupado sus dos días atrás Hasta ahorita ya me desocupé, se podría decir Hace rato... Tuve la oportunidad de grabar unos gameplays o algo así Pero... ¡Ay, güey! Dormí mi hijo Le dije a la verga, me voy a dormir también Me dormí un rato ahí con él Y ahí está el... Hijo de su madre todavía... Con mucha energía Ahorita ya me tengo que ir con mis hijas Ya me tengo que ir a trabajar ¡Ah! Este horario está bien cañón, güey Pero... ¡Ey! ¿Qué chingada? Y este... No, está bien perro, güey, está bien perro Para hacer gameplays y todo ese puto pedo Si llevo, llevo ya bien tarde, güey Y hago un livestream... Este... Está cabrón, güey, está cabrón Pero bueno, si mañana no voy a descansar Voy a aprovechar a ver si... ¿Puedo aprovechar al máximo el día? Ojalá y sí Este... Primero... Primeramente... A ver si... A ver... No mames... Mañana... No mames... No mames... Tengo cosas que hacer también mañana... Pero sí, tal vez grabamos gameplays Ahí a ver qué... De qué juego, qué rollo... Algo chido, algo... Algo que les va a gustar... Tengo en mente varias cosas Pero desafortunadamente con este horario Y el... El gran problema en la mañana Es que no tengo quien lo cuida al niño Lo tengo que estar viendo yo Así que no puedo hacer una actividad Como empezar el proyecto O sea... Simple y sencillamente no tengo el tiempo Ya que mi esposa está trabajando en la mañana No, es un pedo, güey... Es un pedo... Espero, espero... A ver... No sé, güey... No sé... Está súper difícil morar, güey... La verdad... Súper, súper difícil... Este... Voy a descansar... A la mañana... Descanso también... Mañana que es viernes y... Descanso domingo... Mmm... Amigo creo también... Ahí lo más que pueda... Ahí va subiendo las viejitas... Ya van 7000 casi diarios... A ver cuánto ya... Ahí va, va creyendo... O sea, va... Va poco a poco... Pero ya con esta mamá... De que en dos días no ha subido nada... Bueno... Sí creo que subía el tier... Y se va a volver a bajar... Ahí va... No sé a ver dónde mismo... Pero ahí va... Ahí va... Va creciendo poco a poquito... Ah... Va subiendo las visitas... Poco a poco... Mmm... No lo sé... No lo sé... Vamos a ver qué pasa... Si tienes... Tal vez grabado unos vlogs... No sé, güey... Son muchas mamás... Pero los proyectos que tengo en mente... Necesito que tener el tiempo, güey... Si no, no sirve este rollo... Y... Simple y sencillamente... ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Voy te va a ir a Cars? Ándale... ¿No? ¿Lo quieres? Hijo de tu pinche... Ah... Y nada más eso... Un... Un video rápido... Algo para que también tengan algo... Sepan que ando vivo... No ando muerto... Y no ando de pachanga tampoco... Y a ver si puedo grabar ahorita... Lo que llegue... Que son unos... Yo creo unos... Veinte minutos... Ah... ¿Puedo grabar un gameplay... De un juego que más o menos... Este... A ver... A ver... Sí... No sé, güey... No sé ni de qué, güey... Pero tengo ahí en mente un juego... Pero no sé si tenga pedos con los de Nintendo... Creo que no... Pero me gustaría subirlo a ver qué joyo... Nada más para que vieran qué pedo con ese juego... Está... Está chido, la verdad... Está chido, güey... Y sólo eso, señores... Este... A ver... A ver qué pedo... A ver si hay algún stream llegando... Ahí nada más platicando... A ver qué chingados están dando por aquí... Y... Es todo, señores... Nos vemos... A ver qué pedo... Y dices adiós... ¿Qué dijo? Dices adiós... Adiós... Dile bye... Dile bye... Dile bye... Dile bye...